Sigue aquí tomándose otro trago, su exnovio con otra esta Sus amigos subieron un estado, que hoy de farra se van Te cambió siendo mejor que ella, por mujeres de un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad, porque sé que te van a escribir cuando él se va Y ahora a lo oscuro y sin disimulo, olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere serás otro que se jode también Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo, olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca Y ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere serás otro que se jode también Cuando el DJ pone la música, música, ella se va hasta abajo con todo su gang Ahora baila, fuma, toma, sola, llega a la casa y no le dice nada de vida Pa' que nunca se la acabe a ella, está borracha pero pide otra botella Es que esa hora tiene la nota en alta, la felicidad en ella resalta Y ahora a lo oscuro y sin disimulo, olvidando la pena la pillé Y ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere serás otro que se jode también Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo, olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca Y ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere serás otro que se jode también Te cambio siendo mejor que ella Por mujeres de un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad